Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Porque si tú sigues llorando te vas a volver loco por un amor tan falso Esa mujer ya no te quiere, aunque se esté llorando le ruega el fin y flores Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Mejor buscate otros amores que la vida está llena de tiempos y fracasos Esa mujer ya no te quiere, aunque se esté llorando le ruega el fin y flores Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ponga de sabor, maestro Ahí está ¡Súpera! Uepa, uepa Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Se va, que se va